Hay libros por millón, ¿qué más da? Pero el que nos gusta es un peligro Nos diseñará a ser mucho mejor Cuando comprendamos las historias Viajarás por siglos hasta atrás Pero hay algo que es muy importante Debes creerte sin vacilar Para que él se pueda abrir Te recibirán con amabilidad Y te contarán lindas historias Es el superlibro donde encontrarás El ejemplo y la bondad Te recibirán con amabilidad Y te contarán lindas historias Es el superlibro donde encontrarás El ejemplo y la bondad Hoy presentamos David y Goliat En una casa como cualquier otra Reina la alegría en el juego de los niños ¿Ves qué fácil, tita? Izquierda, derecha ¡Hola, Luis! Mira cómo patino, Anita ¡Cuidado con el jarrón! ¿Qué hice? ¡El profesor se va a enojar! ¿Te das cuenta que el jarrón no solo era valioso Sino único en su tipo? Fue mi culpa, profesor No sabe cuánto lo siento No fue tu culpa, Anita Yo rompí el jarrón No tú Ya lo sé, pero por mi culpa La culpa es mía Está bien, no hay problema Pero ten más cuidado la próxima vez que patines Gracias, papá Así lo haré Sería una lástima que rompieras una valiosa reliquia Pero el jarrón que rompiste no valía nada Yo lo hice ¿Qué? No me lo van a creer Pero la verdad era una réplica auténtica Gracias por defenderme, amiga La verdad fue mi culpa por distraerte Lástima que se rompió el jarrón Qué suerte que solo era una réplica ¡El super libro! Esto va a ser más divertido que patinar ¿Quién será? Mucho antes de que los patines existieran Los niños tenían responsabilidades importantes Este es David cuidando el rebaño de su papá Vamos a conocerlo Estamos cerca de Belén Donde David espera su destino ¡Alto! Este campo es de mi padre Es que nosotros... Somos extranjeros Disculpa ¿Son viajeros? Sí, y estamos perdidos Mi nombre es Luis Y yo, Anita Yo soy tuercas Piri Pop Yo soy David Y están en el campo de Isaí Mi padre Ah, eres más guapo en persona Que en fotografía ¿Qué es eso de foto qué? Es una de esas cosas Que no se puede explicar No Me gusta cuidar el rebaño de mi papá Aunque no es fácil Tengo que protegerlas Ver que no les falte comida Y cuidar que no se pierdan ¿Para qué sirve eso que traes ahí, David? ¿La onda? Sirve para arrojar piedras ¿Arrojar piedras? Miren Aquella oveja se está alejando Del resto del rebaño Si continúa caminando En esa dirección Puede caer al barranco Y lastimarse Pero antes de que eso ocurra Utilizaré mi onda Qué bien Ven para qué arrojo las piedras Fuentino ¿Me dejas hacer un intento, David? Claro que sí Tal vez no sea tan fácil como parece Ten cuidado, Luis ¿Oíste eso, Luis? No se preocupen Solo arroja la piedra lejos del rebaño, por favor Bueno Mira cómo arrojo la piedra tan lejos como tú, David ¡Miren esto! No vi dónde cayó la piedra ¿Y ustedes? Yo tampoco Tus ovejas se ven saludables y contentas Mira cómo juegan aquellas Porque saben que están seguras Pero si no estuviera yo aquí Se asustarían y tendrían miedo Yo también me siento seguro y contento Porque sé que Dios me guarda y me protege Dios es mi pastor ¡Miren esto! ¡David! ¡David! ¡Papá quiere que vayas a casa de inmediato! ¡Yo cuidaré el rebaño! ¡Date prisa! ¡Voy para allá! ¡Gracias! Lo siento, pero mi padre me llama Espero volver a verlos ¡Adiós! ¿Pirip? ¿Y ahora? No nos invitó que lo acompañáramos Pero si queremos saber qué pasa hay que seguirlo Creo que tuercas tiene razón ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! En aquellos días había en Israel un gran profeta llamado Samuel Y sus palabras eran las palabras de Dios Y Samuel fue a la casa de Isaí Pues Dios le había dicho que uno de sus hijos habría de ser rey de Israel Y Samuel vio a todos los hijos menos a David Y no halló al elegido ¡Ahí viene David, padre! ¿Llamabas padre? David es mi hijo más pequeño Es un niño, según puedes ver Es imposible que sea el que buscas No mire su estatura porque el Señor mira los corazones Él es el elegido David, si amas a Dios, arrodíllate ante mí ¡Sí! No veo nada Necesito una escalera Por favor Dios, bendice al niño David Al que ahora nombro rey de Israel ¿Yo? ¿Rey de Israel? ¿Cómo? ¿Nuestro hermano va a ser rey? Pero el rey Saúl ya tiene un hijo Además, el rey necesita morir para ser reemplazado David no será rey de inmediato Pero llegará el día en que Saúl muera y David ocupe su lugar Agacha la cabeza para que te unja, David ¿Vieron eso? David va a ser rey de Israel Pero es casi de mi tamaño Me gustaría verlo cuando sea más grande Y a mí también ¿Qué está pasando? ¡Son soldados! ¡Soldados! Está temblado, amigos Han transcurrido varios años Y los hebreos están en guerra con los filisteos Goliat, el gigante filisteo Ha sembrado el terror entre los israelitas Nadie se atreve a hacerle frente Yo soy Goliat, el gigante filisteo Ningún hombre me ha vencido en combate cuerpo a cuerpo Todo el mundo me teme Incluso los israelitas No se atreven ni a verme Pobres criaturas Manada de cobardes Yo pelearé contra ti Es David ¿Quién eres tú, insecto? Soy David, hijo de Isaí Y te reto a luchar Buen chiste Ahora deja de jugar Y regresa con tu padre Antes de que pierda mi buen humor Ríete si quieres, Goliat Pero hoy te he de vencer En nombre de Dios nuestro Señor Para liberar a Israel De los invasores filisteos Así eso está por verse Eres un tonto ¿Te crees, policio, o no? ¡Corre, David! ¡No escaparás! 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 David ha acabado con él. Ahora sí los venceremos. ¡Ataquemos! ¡Hemos perdido a Goliat! El ejército de Israel ganó la guerra. David los venció. El ejército israelita, bajo el mando de Saúl, derrotó al enemigo. El pueblo se regocijó y les dio una bienvenida de héroes cuando volvieron al palacio. ¿Por qué? ¿Por qué dan más crédito a David que a su propio rey? No te enojes, padre. Ganaste la guerra y tus súbditos te lo agradecen tanto como a David. No escuchas lo que dicen. Saúl mató a mil y David mató a diez mil. Pero, padre, no lo hacen por comparar. Están felices por la victoria y cantan de alegría. Esa tonta canción le quitó el sabor a mi victoria. Es David, padre. Su música siempre te relaja los nervios. Vamos a escucharlo. ¡Vamos! David está tocando la lira. Yo también quiero ver. Piri-pap, lo siento, pero eso aflojaría mis tuercas. Piri-pap-pi-pap. Llamó un muerto a mil y a David mató a diez mil. ¡Deja de tocar! ¡Ah! Dije que dejaras de tocar, ¿no entiendes? ¿Estás bien, Luis? ¿Qué sucedió? ¿Por qué haces eso, padre? David te ama. Yo no creo que me ame. Solo finge. No me engañas, David. Por favor, perdónalo, David. Seguro, no te preocupes por eso, Jonathan. Es la fatiga del combate lo que lo está afectando. Espero que eso sea todo el problema. Parecía que el rey quería lastimar a David cuando le arrojó la lanza. ¿Por qué iba a querer hacerle daño si David le ayudó a ganar la guerra? Hay que preguntar al superlibro. Él lo va a explicar bien. El rey Saúl era en un principio un buen hombre de Dios. Pero conforme pasó el tiempo y cosechó victorias, se volvió una persona orgullosa y pecadora. Dios se enojó con él y lo castigó enloqueciéndolo. Miren, allá va David, miren. Es David, 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 David. Me da tanto gusto verlos de nuevo. Si nos recuerdas. Si necesitas ayuda, solo tienes que pedirla. Nosotros te la daremos. Muchas gracias. Yo vivo allá, en aquel edificio. ¿No quieren cenar conmigo? Claro que sí, yo me comería un camello. Contrólate, Luis. Y yo un litro de aceite. Té, piripop. Jonathan. No quiero que nadie sepa que estoy aquí. Es Jonathan. ¿Pero por qué pides que me marche a estas horas de la noche? Porque corres peligro. Oí a mi padre ordenar a sus soldados que te arrestaran a la salida del sol. No entiendo. ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué le hice a tu padre para que de repente se enojara conmigo y tratara de hacerme daño? Dime, Jonathan. Hablaré con mi padre y trataré de explicarle. Mañana empieza la fiesta de la luna nueva que dura tres días. Te veré a la mañana siguiente en la tumba que está en el campo y te diré si puedes volver. Afuera hay un caballo. Llévatelo. Gracias. Jonathan, el lugar de David está vacío de nuevo. No sabes dónde está. Sí, David me pidió permiso para ir a Belém a una celebración familiar con sus hermanos. Y no vi la razón para negárselo. Ese traidor jamás debió haber salido de palacio. Jonathan, ve y tráelo inmediatamente. Pero, padre, ¿qué razón tienes para odiar tanto a David? ¿Por qué lo llamas traidor si siempre te ha sido fiel? Porque mientras él viva, tú no podrás ser rey. Dios ha elegido a ese don nadie para gobernar después de mí. ¿Y acabarías con él para que no fueras rey? Acabaría con él porque quiero dar el reino a mi hijo y no a ese joven tonto. No quiero ser rey, si para eso hay que eliminar a David. Pero, ¿qué has dicho? No quiero ser rey, entonces no lo serás, niño malagradecido. ¡No lo serás! ¡Padre! ¡No te comprendo! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Él piensa que deseó la corona. Sí, y por eso trató de matarte. Y lo hará de nuevo. Pero yo jamás trataría de tomar su lugar. David, yo sé que siempre has sido un siervo fiel. Pero tu popularidad le dio tanta envidia a mi papá que perdió todo lo que le quedaba de razón. Creo que será mejor que me vaya. ¿Qué? Tal vez si me voy por un tiempo, se olvide de todo. David, David, prométeme que te cuidarás. Te lo prometo. Iremos hasta donde vaya David, Anita. Sí. Y así David emprendió la huida y se adentró en el desierto. La marcha no era fácil y el calor era agotador. Pero nuestros amigos lo soportaban con valor. Tiro. Majestad, descubrimos dónde está David. ¿Dónde? ¡Habla! Está en el desierto de Geddy, señor. Partiré enseguida. Llama a las tropas. Sí, mi rey. Llegaré antes que ellos. ¡Atención, atención! ¡Alguien se acerca! ¡Alguien se acerca! ¡Viene de aquel lado! ¡Piri-pa-pi-pa! ¿Quién será? ¡David! ¡David! ¡Jonathan! Vine tan pronto, me enteré de que mi padre descubrió tu escondite. Vámonos de aquí. No, Jonathan. No puedo seguir huyendo. Tienes que hacerlo. Es inútil. Tu padre me seguirá buscando. No importa lo lejos que me vaya. En ese caso me quedaré. ¡Atención, atención! Los soldados se acercan por aquel lado. ¡Cuidado! Mi padre, pronto. Entremos a la cueva. ¡Alto! Acamparemos aquí. David no debe estar lejos. Mañana lo buscaremos y le daremos su merecido. Estoy en manos del señor. Yo sé que él me guarda. No temas, Jonathan. Deja que hable con mi padre una vez más. Gracias, Jonathan, pero yo hablaré con él. David, el rey está dormido y sus hombres también. David, el rey está dormido y sus hombres también. David, no me hagas daño, por favor. No vine a eso. ¿Sabes qué es esto? Sí, es un pedazo de mi túnica. La corté mientras dormía, señor. Hubiera sido igual de fácil herirte, pero no lo hice. No lo hice para demostrar de una vez por todas que no soy tu enemigo. ¿No lo ves, padre? Dios te puso en sus manos y David te perdonó la vida. Jonathan. Yo soy tu fiel siervo, señor, y siempre lo seré. David. David. Majestad. David. Has pagado un mal con un bien, perdóname. Por favor. Pobre papá. Y todo el reino celebró cuando el rey hizo las paces con David. Y más adelante, la bondad de David fue premiada, pues se convirtió en rey de Israel. Y Dios cumplió la promesa que le hizo a un niño pastor en Belén. ¡Gracias! ¡Gracias! Viajarás por siglos hasta atrás, pero hay algo que es muy importante. Temos creerse sin vacilar para que él se pueda abrir. Te recibirán con amabilidad y te contarán lindas historias. Te recibirán con amabilidad y te contarán lindas historias. Es un superlibro donde encontrarás el ejemplo y la bondad. Te recibirán con amabilidad y te contarán lindas historias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.